Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu botón la vela 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 Siempre tú, botón la vela Solo tú Vuela con tu botón la vela 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!